cordial saludo a todos en este vídeo tutorial vamos a aprender a cómo grabar un vídeo en línea para subirlo a nuestro canal de youtube inicialmente para grabar nuestro vídeo vamos a ingresar a google y en google vamos a realizar una búsqueda parecida a esta grabar un vídeo en línea cuando hacemos este tipo de búsqueda google nos va a presentar muchas opciones de muchos sitios en los cuales podemos realizar este ejercicio en este caso vamos a lesionar a seleccionar el primero que nos brinda que es esta dirección web camera punto yo vamos a dar clic allí cuando ingresamos a esta página ella nos va a mostrar un cuadro de configuración en esta primera en esta primera parte del cuadro de configuración no vamos a hacer nada en caso de que esté inactivo esto lo activamos luego vamos a dar clic en el icono del micrófono aquí vamos a configurar el micrófono que tenemos instalado en nuestra máquina vamos a dar clic en esta lista desplegable y vamos a seleccionar el micrófono que tenemos instalado en nuestra máquina en mi caso voy a utilizar el micrófono que está por defecto instalado en el pc doy clic allí aquí podemos configurar ya sería el volumen con el que queremos que salga nuestra grabación y esta parte que es de reducir eco pues para que no nos quede con eco el audio ya luego vamos a ir a esta opción de la cámara en la cual vamos a también tener la lista desplegable de las cámaras que tengamos instaladas en nuestra máquina en este caso vamos a tener esta cámara ya como les dije anteriormente el el dispositivo ya sea de audio y vídeo va a cambiar o a ser seleccionado dependiendo de lo que ustedes tengan configurados en sus computadores bueno ya en esta parte ya vamos a dar cerrar vamos a dar permitir listo ya podemos ver que la página preparó la cámara y en los dispositivos para empezar a hacer el vídeo vamos a entonces para empezar nuestra grabación a dar clic en este círculo rojo aquí ya empezó esta aplicación a hacer la grabación de nuestro vídeo no tenemos como está la parte del tiempo corriendo para hacer la grabación entonces vamos a parar en este caso en este código rojo para parar la grabación y vamos a ver cómo él el sitio o la aplicación empieza a procesar el vídeo que acabamos de realizar reproductor de vídeo ha hecho la convención del mismo entonces vamos a guardarlo en nuestro computador vamos a dar clic en la opción de guardar y luego vamos a dar clic en esta que dice descargar vídeo aquí vamos a dar ya la ruta donde queremos que nuestro vídeo quede almacenado si ustedes desean pueden darle un nombre al vídeo un título que ustedes quieran yo en este caso le daré vídeo de youtube y le doy guardar vemos que ha hecho la descarga entonces vamos ya al escritorio y podemos ver que nuestro vídeo quedó correctamente guardado listo ya con nuestro vídeo realizado vamos a hacer la subida al vídeo del vídeo en youtube entonces hay que tener muy claro primero que todo que para entrar a nuestro canal de youtube debemos de estar logueados en nuestro correo institucional entonces vamos a ingresar al sitio de youtube bueno ya estando posicionados en youtube vamos a ingresar a la siguiente opción que es la de subir que es la que está aquí en la parte superior derecha que es esta flecha damos clic allí en esta parte vamos a ver unas opciones que nos indican primero que todo esta flecha que es por la cual vamos a subir el vídeo y la otra que es la función de privacidad ya esto es por si nosotros queremos tener el vídeo público el vídeo oculto o el vídeo privado ya eso es como a gusto de ustedes en este caso vamos a hacer el vídeo público y damos clic en esta opción que es la opción de la flecha bueno ya vamos a buscar el vídeo que hemos realizado en la página web de escrita anteriormente seleccionamos el vídeo realizado y damos clic en abrir como pueden observar vamos a ver que en la parte de arriba está la par la barra de procesamiento que nos está indicando que el vídeo está cargándose en nuestro canal de youtube vamos a darle unos momentos para que haga dicho procesamiento listo ya dice que el proceso ha terminado entonces vamos a proceder a darle lo que es el título la descripción y las etiquetas el título es el título que ustedes deseen o ya han llevado el contexto de las actividades desarrolladas en plataforma ustedes darán el título que le soliciten en este caso voy a dar un título estándar que se llama diseño diseño curricular por competencias vamos a darle una descripción aquí es dar un breve resumen de lo que puede contener el vídeo vamos a dar vídeo explicativo diseño curricular y en las etiquetas vamos a ingresar las etiquetas básicamente son para la parte de la búsqueda en internet que son las que digamos en las búsquedas nos nos darán digamos la posibilidad de encontrar fácilmente el vídeo en redes entonces en este caso las etiquetas pueden ir con en relación con el título que dimos anteriormente o con la descripción entonces vamos a ingresar por ejemplo diseño coma curricular coma competencias coma al haber ingresado estas etiquetas vamos a ir a la opción de configuración avanzada como en este caso estamos trabajando tareas para los cursos en línea vamos a ir a la opción de categoría y vamos a dar la opción de formación en formación ya teniendo seleccionado esto vamos a ir a la opción de publicar para ya terminar con dicha operación de publicación listo ya he hecho la publicación vamos a dar click en el título del vídeo para ver cómo quedó publicada nuestro vídeo ok aquí ya pueden ver cómo el vídeo ya está rodando el internet cómo está subido a youtube y está publicado ahora ya para ustedes empezar a compartir el vídeo indicado ya de acuerdo a la actividad que ustedes tengan para realizar hay unas formas la primera de ellas puede ser copiando pegando el enlace que tenemos aquí en la barra de navegación otra puede ser aquí en la opción de compartir en donde también nos darán de manera resumida el enlace del vídeo o en el caso de subir su vídeo en un blog portafolio van aquí a la opción de insertar y copian y pegan en su blog portafolio este enlace que youtube les genera muchas gracias por su atención espero que les sirva este tutorial use ik me mi me 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 Gracias por ver el video.